¿Qué podés contar, Guri? ¿La sensación que te quedó a vos? No sé, yo lo que veo es que venimos a la paz, pero bueno, ahí se engancha. ¿Qué sensación te queda a vos, a vos, Juan Pista? Nada, lo que se vio, de una mala persona, como es Guri Martín, mal perdedor. Fue toda su vida, fue de ahora. ¿Qué podés contar, Guri? ¿La sensación que te quedó a vos? No sé, yo lo que veo es que venimos a la paz, pero bueno, ahí se engancha. ¿Qué sensación te queda a vos, a vos, Juan Pista? Nada, lo que se vio, de una mala persona, como es Guri Martín, mal perdedor. Fue toda su vida, fue de ahora.